¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Continuamos con el capítulo 16. Hoy vamos a Fuerte Cóndor, que tenemos que hacer unas cosillas extras. Y bueno, pues seguimos con la historia, ¿no? Voy a combatir un poco por aquí, para conseguir dinero, que me falta algo. Nada importante, solo unos cuantos biles. A ver si se han combato. ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, pues vamos a entrar en Fuerte Cóndor y hablamos con este hombre y le decimos nosotros te ayudaremos tenemos que subir esa cuerda subimos todo recto tendremos que hablar con con este anciano que vemos que está aquí si no pues no podremos subir y hacer ese minijuego es un minijuego de lucha no es obligatorio pero si lo hacemos pues conseguiremos más cosas, es evidente de acuerdo nos darán objetos que la verdad son bastante buenos los objetos que nos dan así que por eso yo pues lo voy a hacer porque esos objetos nos van a venir increíbles para la historia y y y y ¡Gracias! Pues... Ya estamos listos Así que... Vamos a subir Hacia... La última escalera, arriba Vamos a hablar De nuevo con el primer hombre Esta parte es muy importante tener dinero Algún dinerito Porque... Los soldados... Cuestan bastante De 400 giles para arriba Y bueno, pues... Es una... Cantidad a tener en cuenta Y hace falta bastantes giles Por eso... Al principio, pues... Hice un combate Porque me faltaban algunos Pero bueno... Ya podemos empezar, vale, listo Estamos listos Y nada... Empezamos el combate Eh... Voy a hacer el combate Y... Ya después hablamos, vale? Hasta ahora... Un saludo Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a bajar. Vamos a hablar con el tío de nuevo. Vale. Vale. Y ya que nos ha dicho lo de la tienda. Vamos a ir a la tienda. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Y nada. Aquí vamos a ir a la tienda. Es un capítulo ya. Es un capítulo ya. Vamos a ir a la tienda. 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 Vamos a ir a la tienda.